Compadres, el 80% de las personas que ven mi video no están suscrita, suscríbete no seas malo. Ya estoy harto de ti, como te atreviste a golpear a mi amiga, es tan solo una niña, no se supone que es tu hermana. Jamás he podido mirar nada, por eso ando juntando dinero, para una operación. Listo intenta abrir los ojos. Oye y cual es su nombre señor? Bueno, todo me decían Kamba, pero no recuerdo si ese, es mi nombre original, en si, no recuerdo mucho, de lo que me pasó, solo recuerdo que desperté, y me daban órdenes. Entonces señor Kamba, no quiere comer algo, o se le antoja tomar alguna, gaseosa, o quizás algo más fuerte? Que, que es la comida, acaso es como el helado? A mi me gusta mucho el helado. La comida, es algo delicioso, aquí tengo unas monedas, que la gente me dio, iré a comprar, algo muy rico señor, por favor, espéreme aquí. No quieres que te acompañe, vaya, se fue, ahora que lo veo, este lugar es muy hermoso, me trae recuerdos, pero no se de donde, no entiendo, como mi cuerpo, sano, rápidamente. Ahora que lo pienso, todo volvió a la normalidad en mi, solo tengo que encontrar a esas dos personas, y las tengo que exterminar. Ahora solo tengo que ir a ver, donde se metió ese niño, quiero comer helado de fresa. O miren, ahí está el niño ciego, hola niño ciego, que se siente, no poder ver tu horrible cara? Que, acaso, ya puedes ver niño ciego, ya me puedes observar? Con que tú eres, la persona, que siempre me quitaba mi comida. Un gusto en conocerte amigo, si ya puedo ver, una persona me curó, con solo ponerme sus manos, en mis ojos. Con que ahora, andas metido, en sectas peligrosas, acaso no te basto, con ser ciego, y feo, que tienes que rezarle, a la huesuda, por ayuda. Que, pero, porque me dices eso, nunca entendí, porque me quitabas mi comida, y mi dinero? Acaso no entiendes, nadie te quiere, ni tus padres, eres un fracasado, por eso te tiraron a la calle, si te quitaba la comida o el dinero, es porque yo me lo merezco, eres una basura humana. Oye niño, estás bien? Este niño te está molestando? Todo bien, no te preocupes Kamba, vayamos a comprar otra cosa. Quédate aquí amigo, mejor compraré una pizza, no te muevas de aquí. Este niño me trae recuerdos, pero no se de quien. Pobre visita, con sus habilidades viviendo en ella, es muy difícil controlarse, pero muy peligroso, estar con ella, tengo que hacer algo, para que ella no se lastime, ni lastime a nadie. De quien son estos recuerdos, porque vi a aquella niña, y vi con otra persona al lado de ella. Oye tu chamaco miado, a donde vas, con tanta urgencia? Que, que se ofrece señor? Dame todo el dinero, y la comida que traes ahí maldito, o te vamos a lastimar, entre los dos. Que, no puedo darle mi comida, esta pizza es para mi y un amigo. Como que no idiota, si no nos das todo lo que traes, te vamos a golpear tan fuerte, que no vas a poder, respirar fácilmente. Ya caíte con las cosas, o te vamos a meter fierro aquí, y te vamos a embolsar pinche morro. No puedo darle mi comida, mi amigo, no ha comido nada, y pensaba darle la pizza a él. Ah bueno, entonces, te vamos a pegar la madriza, más fuerte de tu vida. Que buena pizza, pinche chamaco estúpido, este no le hubiera pasado, si hubiera seguido, nuestras indicaciones, hasta lastima siento por él. No puede ser, me quitaron la pizza, ahora que le daré de comer, al señor Kamba, de seguro, me va a odiar, y me dejará de hablar. Oye amiguito, escuché que me hablaste, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Señor Kamba, unos sujetos me golpearon, y me quitaron, la comida que le había comprado, discúlpeme. ¿Qué? ¿Cómo que te golpearon? ¿Quiénes fueron? ¿Hacia dónde se fueron? Fueron unos amigos, pero no te preocupes Kamba, no es necesario ir a buscarlos, estoy bien, solo dame unos minutos y estaré de pie. Oye estúpido, ya nos acabamos tu pizza, venimos, para que nos compres otra, ya que nos quedamos, con hambre perro asqueroso. ¿Y tú quién eres, maldito gato horrible, eres más feo, que mi madrastra cuando se levanta? ¿Acaso, tú fuiste el que le quitó la comida, a mi amigo? Pero por supuesto que sí, esa basura humana, a mi mamá es más baja. Quiero que le pidas una disculpa a mi amigo, o te voy a asesinar. Ah, olvide que te abanque la boca jajaja. Kamba, no lo hiciste, porque lo asesinaste, no fuera para tanto. Debo admitir, que matar a esa persona, no fue tan satisfactorio como antes, no sé por qué. Kamba matar a las personas, no está bien, en especial, porque tú no eres un dios o un verdugo, para saber quién vive o quién muere. Ahora que lo dices, desde que aquel niño que me controlaba, murió, deje de sentir la necesidad, de seguir órdenes, pero aún quiero encontrar a, esas dos personas. Kamba, podrías llevarme a mi casa, hay algo que quisiera contarte. Ya casi te recuperas guatón, es increíble, como Arisita, se recuperó, antes que tú. Ese tal Kamba, me recuerda a Morgan, es demasiado fuerte, me duele todo el cuerpo, como no tienen idea. Yo solo dormí, y me recuperé. Amigos, el final, ya casi se acerca, no olviden dejar su me gusta, y comentar, que creen, que va a pasar, comenten abajo, los TKM, gracias a todos por ver el video. Amigos, ¿cómo están? Quiero mandar un saludo a todas las personitas que me siguen apoyando, siéndose miembros del canal. Amigos, muchísimas gracias a todos por hacerse miembro del canal. Quiero mandar un saludo a mi amigo Javier Figueroa, bro, muchísimas gracias por unirte al canal, te lo agradezco mucho. También quiero mandar un saludo a mi amigo Manuel460, bro, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal, te lo agradezco demasiado. Luis Armando Sánchez, gracias por unirte, bro, un abrazo. Brian Alon, muchísimas gracias por unirte al canal, bro, te lo agradezco muchísimo, gracias por todo el apoyo. Manuel Tejeda, muchas gracias por hacerte miembro del canal, bro, ya tienes dos meses conmigo, muchísimas gracias, bro, te lo agradezco demasiado por unirte. El Tito Nacho, muchísimas gracias, bro, por unirte al canal, te lo agradezco demasiado, bro, un abracito. GM Destrucción, muchísimas gracias por unirte al canal, bro, te lo agradezco mil, muchísimas gracias, bro. El Manco, que saben gracias a tu nombre, bro, un abrazo, bro, gracias por unirte al canal, te lo agradezco muchísimo, bro. Yolim, muchísimas gracias por serte miembro del canal Te lo agradezco mucho, gracias por todo el apoyo Chen, muchísimas gracias por serte miembro del canal Te lo agradezco mucho, gracias por pasarte bro Bueno chicos, pues eso fueron los saludos por parte de los miembros Muchísimas gracias chicos Quiero decir que voy a hacer una dinámica Voy a dejar aquí mi canal de gameplays Y voy a volver a hacerlo de antes Que si se pasan por mi canal de gameplays Voy a saludar a todas las personitas de nuevo Que se suscriban en mi otro canal Y que me dejen su like, comenten y que se vean el video completo Así que muchísimas gracias gente por ver el video Los quiero mucho, adiós